¡Hola a todos! Soy Eto'o, soy Unmovido, esta vez de la Capriceta Roja del Lobo, capítulo 3, creo. Y vamos a darle directamente a continuar. Y si recuerdan en el capítulo pasado, habíamos luchado, entre comillas, contra Camille. Y decir, luchado, entre comillas, porque no luchamos, simplemente escapaban porque descubrimos que Camille era un hombre lobo. Le dimos la medicina a Luna especial que había que combinar, y luego la pequeña Rosita se durmió, directamente. Así que, vamos a revisar, supongo, por ahí. En cuanto a lo que pudo hacer, en comparación tengo confianza en mis oídos y nariz. Es cierto, quizás aunque empiece a lo que ocurrió en aquel incidente. Ok. Perfecto. Vamos a, no sé, supongo que investigar todo de nuevo, básicamente. Ok. Cosas innecesarias, nada en particular. Aquí está el diario. El libro está abierto. La verdad está en el fondo del pozo. Hablando de eso, hay un pozo en el patio trasero, ¿no? Ok, sí, el libro no estaba antes, creo. What? Cosas no inflamables, cosas inflamables. Ok, no hay nada más, ¿no? Un libro especializado sobre farmacéuticos. Se ha apagado el fuego. Ok. Cerrado. Un osito de felfa. Puede ser enviado de otra persona. El farmacéutico en su interior. Ok. Y no hay nada, entonces, ¿no? Hay un diario. Ok, sí hay algo. Mes X, día X. De hoy en adelante, trabajaré como asistente puertas adentro de la señora Mary. Será la primera vez que esté lejos de casa, por lo que me siento algo incómoda, pero la señora Mary es amable conmigo, por lo que traje a Daisy conmigo. Así que seguramente estará bien. Mes X, día X. En cuanto a las tareas domésticas y la preparación que mi madre me dio para esto, ha resultado ser muy beneficiosa. Lo que me da problema es cuando se trata de manejar la medicina, pensar que podría explotar. O que ya no pasó eso una vez, así que... Por ahora me abstendré de entrar al almacén de medicinas y estudiaré un poco más sobre ellas. Cuando empiezo la salud de la señora Mary, siento que debo aprender rápido a manejarlas. Hace casi medio año que ha estado enferma, por lo que ha estado trabajando sola y muy duro este año. Es la pequeña Rosetta, la nieta de 7 años de la señora Mary, quien viene a jugar. La primera vez que la vi, me sorprendí mucho. Mullido, o mulido, no sé muy bien. Cabello rubio y ojos grandes y redondos. Se parecía mucho a Daisy. Como seña de cercanía, le di a Daisy como regalo. Es algo vieja, pero parece haberle gustado. Parece gustarle el pastel de manzana, intentaré hacer uno. Al darle a Daisy, de repente mi habitación parece estar vacía. Mira, haré que me olviden mi osito de felfa desde casa. La pequeña Rosetta parece estar lastimada. No fui capaz de... No fui capaz que me contaran cómo sucedió. Mes X y X. Es la primera vez que la pequeña Rosetta viene desde que se lastimó. Parece estar más tranquila que antes. También parece que su ropa es diferente, a pesar de que antes había dicho que no le gustaban las medias. La caperosa roja que le hizo a la señora Mary es muy linda, pero esconde su cabello rubio. Cuando le dije a la señora Mary que me parecía una lástima, dijo, Yo también lo creo. Mes X y X. El padre de la pequeña Rosetta parece haber muerto en un accidente. Era el yerno de la señora Mary. Es la primera vez que la pequeña Rosetta viene desde hace algún tiempo. Con un ramo hecho a mano como regalo. Ha estado melancólica desde la muerte de su padre, pero se vuelve alegre una vez. Una vez más, poco a poco. Sin embargo, parece estar hablando consigo misma más que antes. Es más, ha comenzado a hablar mientras se miran el espejo. A ver, esta pequeña Rosetta parece una persona diferente. Estoy un poco asustada. Parece un diario de hace dos años. ¿Pequeña Rosetta? ¿Qué sucedió? Ok. Entonces la pequeña Rosetta habla sola. Ok. Creo que no abrirá. Algo se le sale por debajo de la puerta. Ok. Hay una cuerda en un lugar como este. ¿What? Hay una cuerda dentro. ¿Dónde estuvo antes este retrato? También hay joyas genuinas. Realmente se destaca. Ok. Después se ve totalmente frío. Se lee filosofía. Un montón de libros. En su mayoría. Ok. No hay rastro de fuego. Usamos la barra, pero no va a haber nada, ¿no? No encontré nada en particular. Ok. Ah, que el papel que estaba arriba se cayó. Ok. Ingreso a la academia. Información de sesión. Adquirir conocimientos y cultivos en un ambiente bendecido con la naturaleza. Completo con dormitorios. Profundice amistades viviendo juntos. Una academia lejana, ¿ah? Quizá vaya la pequeña Rosetta. Ok. No hay nada, mano. Algunas flores pueden colocar aquí. Señora Mary. Ok. No hay nada, así que... La verdad está en el fondo del pozo. Y esta habitación no puede entrar. O sea, en el fondo del pozo. Vamos a ver. Vamos a ver el fondo antes de ver cualquier otra cosa. Quizá me estoy dejando algo. Aunque seguramente va a decir que... La misma edad está muy oscura para el interior. Sí. Sacar algo de agua. Ok. Ah, esta cuerda. Está muy desgastada. Probablemente se rompa si la tiro. Ok. ¿Sónde hay una cuerda? O sea, lo decía en el armario que había una cuerda. Así que bueno. Voy a revisar las salas. Que están casi todas cerradas. Así que a ver. Utensilios de cocina. Ok. Ha cambiado completamente de color. Ok. No hay nada. No hay necesidad de usar más agua. Nada en su interior. De cómo hacer una tarta de manzana al asistente. ¿A dónde fue? Ah, ok. Eso del asistente. ¿Pero dónde habrá ido? Ok. No hay nada en la cocina. Así que... Ok. De paso voy a ir revisando salas. Básicamente está la sala de la medicina, creo. Ok. Medicina roja. Ok. Puedes explicar la medicina. Una caja de fósforo. No tengo necesidad de usar esto ahora. Ok. No hay nada para usar. Así que... Ok. No lo abramos. Ok. Simplemente vámonos. Vamos a continuar... Revisando. Esta habitación ha estado cerrada desde hace 7 años. Me dijeron que no tenía que ayudar, pero... Hubiera sido mejor si hubiera limpiado como corresponde aquella vez. Creo que entonces Camila estuvo en esta habitación, parece, ¿no? Hay algunos manojos de páginas que apenas puedo leer. Objetos de alivio, síndrome de hombre-lobo, personales múltiples. Ok. Página de alivio. Es una condición de lograr alivio por tener a su lado un objeto. Cuando un bebé o un niño continuamente se aferra a una manta o un peluche, es debido a esa condición. Normalmente el aferre se va con la madurez, pero a veces no se debilita con la madurez. Es cierto, ese asistente se refiere a ese peluche como precioso, ¿verdad? Síndrome de hombre-lobo. Es un síndrome de aferrarse a una ilusión que uno se ha transformado en un animal, o que es un animal. Cuando la enfermedad se desata, se podría comenzar a pensar en uno mismo como un animal, y a realizar acciones que se asemejen a aquel animal. Es como un comportamiento de identificarse con alguno que uno admira. Además, el animal no es limitado a solo lobos. Así que también hay una enfermedad como esa. Aunque no parece ser mi caso. No es que sea muy aficionado a los lobos, de cualquier modo. Ok. Personalidades múltiples. Es un desorden mental donde los recuerdos se desasocian como método de huir de acontecimientos dolorosos del pasado, resultando en una separación de múltiples personalidades. No hay más páginas luego de esto. Ok. No hay libros que sean legibles. No hay nada. Ok. No se va a papel. Tres veces cada... Así, ya lo habíamos leído. Ese papel es notáxico verlo. Por alrededor de medio año, ella me dejó quedarme, y me hacía medicina para controlar mis ataques. ¿De verdad no convertí este cuarto en un desorden así? ¿En solo medio año? Lo que entonces sí fue de Camille, esto no se me parece que está roto. O sea, esta habitación fue de Camille en... En un tiempo fue de Camille esta habitación. Ok. Bueno, voy a revisar esta sala, aunque no debería. Porque aquí no hay nada, creo. Así que... Entre las piezas... Ok, sí había algo. Llave del comedor, ok. Las existencias de cazadores... ¡Eh, decía! ¿What? Bueno, nuestro miembro ha estado desaparecido, ha incrementado lo horrible... Eh, ok. Padre. Ok, el padre de Camille fue el que desapareció. Ok. Ok, vamos a buscar la cuerda. Que es esta, ¿no? Sí, autoíste cuerda. Ok. Eh, usaste llave de la... Aunque la llave del comedor era para este lugar, ok. Esta habitación se siente diferente al respecto. ¿Acaso se sintió así? Caí siempre como si fuera observado por los ancestros, lo que me hace sentir un poco incómodo. Una jaula majestuosa. El retrato de alguien de la generación anterior parece ser un experto con una espada de altos honores. El retrato de alguien de la generación anterior parece ser quien hiciera la tienda de medicinas. Definitivamente, es el lugar donde el retrato de la esposa estaba. Ok. Una espada magnífica para hacer el que va por la familia real. Esta cosa va un poco más grande. Ok, ¿por qué aquí está separado esto? Algo se ha caído debajo de la mesa. Llave del baño. Bueno, ok. Un momento, ¿puede ser un acertijo hacer esto? Bueno, esto no es. Mover el cuadro del abuelo. ¿Podría ser un acertijo? Sí, puede ser un acertijo creo, así que quitémoslo. Cuadro retirado. ¿What? Hay unas manchas rojas en la pared. ¿What? Para alto reflejo devuelve el retrato a su lugar. ¿Eso qué era? Ok, voy a guardar. La siguiente. Ok, pensé que podía ser un acertijo, pero no. La mancha roja en la pared, ¿podrían ser sangre? Ok, pensé que podía ser un acertijo, que iba a abrir algo secreto, pero no, o sea... Simplemente había sangre en la pared, o sea... ¿Qué es lo que habrá pasado? Es la pregunta. Ok, llave del baño. Es este, ok. Tengo la sensación de haber entrado donde no debería. Me pregunto por qué, a pesar de haberlo usado cuando me quedaba a dormir. Ok. Todos los suministros para el baño son almacenados aquí. Todos los suministros para el baño son almacenados aquí. Ok. Nada en su interior. No importa cuántas veces lo vea, es un baño realmente maravilloso. De hecho, mi propia casa no tiene nada más que una ducha. Ok. Una toalla adentro. Está sumergida en agua roja. Ok. Huele como hierro. Ok, yo me voy, no quiero saber nada de esta habitación. ¿Qué fue ese sonido? Ok, voy a poner la cuerda, la verdad. Voy a poner la cuerda. El fondo del pozo está demasiado oscuro para ver. Ok. A ver, daste la cuerda. Perfecto. Y esto... Oh, tuve este cuchillo. ¿Por qué hay un cuchillo en un lugar como este? ¿Esto podría ser sangre? Ok. Nos estamos moviendo demasiado, creo, la verdad. Así que bueno, vamos a guardar de nuevo. Ok. Sacamos un cuchillo del pozo. Ok. Cerrado. Ok. Se escuchó un ruido, pero no saben qué habitación habrá sido. En esta no, ¿no? Ok. Pero... Esto tampoco puede hacer nada, ¿no? No. Eh... Solo agua común. Ok. No podía hacer nada más en esta sala. Algunos jabones aún no son de abiertos. Ok. No hay nada. Simplemente no hay nada. En esta habitación tampoco hay nada. Vamos a subir, supongo. Básicamente voy a subir. Hola. O sea, se escuchó un ruido, pero no sé dónde. Pequeña receta, ¿te puedo matar? No, no puedo. Tampoco tenía intención de hacerlo, la verdad. O sea... Ok. Dijo que se escuchó algo, pero no sé dónde. Voy a hablar conmigo. ¿Qué sucedió en esta casa? El único lugar al que no he ido es el almacén del primer piso. Sí, pero no tengo la llave para entrar. Es el problema. Ok. Tampoco puedo abrir esto. O sea... Digo que se escuchó algo, pero no sé muy bien dónde. O sea... Ahora estoy medio perdido, la verdad. Creo que no abrirá. Ok. Cuchillo tampoco lo puedo usar para absolutamente nada. O sea... Estoy perdido ahora. No sé qué hacer, la verdad. Pero el único lugar que no fui es el lugar que no puedo entrar, la verdad. Está cerrado. Es este. Creo. La tapa se ha caído. Ah, ok. Llave del almacén. Ok, estaba abierto esto y no me había dado cuenta, ok. Utilizar la llave del almacén. Wow, esto es oscuro. No hay forma que pueda buscar por acá sin alguna luz. Creo que los fósforos van a ser, ¿no? Estos, ¿no? Supongo que no soy tan bueno con el olor a azufre. Ok, no, no es eso. Eh, algo con luz. La linterna de la mesa de la pequeña Rosetta. Creo que eso era una linterna que estaba apagada. Esta de acá creo que es. La linterna se ha apagado. Tuviste linterna. Pequeña Rosetta, préstame esto por un rato, por favor. Si tuviera con qué encenderla. Y los fósforos, ¿no? Ok, la pequeña Rosetta no está ahora que me doy cuenta. ¿Ah? Pequeña Rosetta. ¿A dónde fue? ¿Está bien? Ok, tengo... Estoy guardando muy seguido porque tengo un poco de miedo, la verdad. ¿Sabes que se ha ido la pequeña Rosetta? No sé si puede ser algo bueno o algo malo, la verdad. Quizás se descansó y se fue, pero... O quizás alguien vino y se la llevó. O sea... Estoy un poco con miedo, la verdad. Oh, diste fósforo. Discúlpeme, señora Mary. Lo tomaré prestado. Ok, ahora puedo entrar. Encendiste la linterna. Ok, no se oye nada. Ok. Ahora algo. Ok, tengo miedo. Ok, aquí hay un focofre. Está cerrado. El canal está hecho de un cobre rojo. Ok. La tapa del cajón de madera está abierta. Hay algo adentro de una bolsa de tela. Ok. Una mano. Es la mano de alguien. ¿De quién será? ¿Eh? ¿Uah? ¿Qué es esto? ¿Quién? No quiero ver. Ok. Hay una mano ahí. Parece haber algo empapado dentro. Parece haber algo empapado dentro. Ok. Eh... Se fue la música. Ok. ¿A dónde tendré que ir ahora? O sea... Ok. Está la roseta ahí. Pequeña roseta. ¿Desde hace cuándo estás aquí? Roseta. Así como... Me preguntas. O sea, miren... Se ve rara, ¿no? ¿Ya te sientes bien? Pequeña roseta. Sacó un cuchillo. ¿What? ¿Eh? ¿Qué? Estuvo cerca. ¿Me quiere matar? Corre, Camil. ¿Qué haces? Pequeña roseta. ¿Qué haces? No puedes jugar con espadas. Alguien se habrá lastimado. ¿Encontraste un cuchillo? ¿Qué? Has pescado otras cosas también, ¿no? Como se espera de la nariz de un perro. Pequeña roseta. Llamándome así como si fuéramos tan cercanos. Realmente me pone de nervios. Ok. En cualquier caso, has llegado a saber un poco mucho. Y pensar que lo habría pasado por alto si tan solo te hubieras marchado. Ahora no hay forma de que te deje ir de esta casa con vida. ¿What? Ok. Cerraste la puerta. Ok. Corre. ¿Qué significa esto? ¿De verdad era la pequeña roseta? Es como si fuera una persona distinta. Ok. ¡Ah, ok! ¡Los diarios! Personalidades múltiples. Ok, es verdad. Puede ser que tenga dos personalidades. Una que es ella y la otra que es esta persona, ¿no? Ok. No puedo moverme, no pasa nada. Bueno, de todos modos necesito hacer algo antes de que esta puerta se rompa. No puedo guardar. Ok. Se cayó esto. La llave está mayormente en los armarios o cajones. Hay muchas cosas en ellos, así que por favor busca con cuidado. Recientemente ha sucedido que la medicina perfecta se rompió por alguien. A pesar de parecer un postre, por favor no lo consumas por error. Medicina para que pequeña roseta. No será para ver eso. Hay varias joyas genuinas. Un montón de libros. Nada en particular. Ok. ¿What? Pero no había ninguna llave. Oye. Me mató, ¿no? ¿What? Sakuna es... El sable, parece. Me remil mató, ¿no? Final 5. El verdadero lobo. No lo hiciste a tiempo. Volver a intentar. Ok. Un armario. Creo que es inútil esconderse. Ok. Eh, pero no sé dónde... Dónde mirar. Ok. O sea, no hay nada. ¿What? Ok. Hay algo entre los fragmentos. Llave de cobra azul. Medicina corazón. Ok, tenía que romper el jarrón, básicamente. Oye. ¿Listo para conocer tu destino? Ok. Lanzaste la medicina al corazón apuntando su boca. Con esto, vuelve pequeña Rosetta. Justo como pensé. ¿Qué es esto? Resulta ser el dulce de esa anciana. ¿Te confundiste al ser atrapado en una esquina? Aunque no sirvió para nada. No puede ser. No funcionó. Ok. Voy a morir. ¿Rosetta? Oye. ¿Ahora qué pasa? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no respondes? ¿What? Eh... Ah, me puedo mover. Ok. Está de pie inmóvil. Es putrefe... Es... Estupefacta. Me voy, ¿no? Un armario. Creo que no abrirá. Ok. ¿Puedo mirar esto? No, no puedo. Me voy. Adiós. No puedo dejarla así. Ok. ¿Habrá algo más? Medicina Corazón. Producto experimental número 2. Para facilitar la ingestión de Rosetta, finalmente se endureció a modo de caramelo. Ah, ok. Cuando lo toma, permite a su personalidad frontal equilibrar y estabilizar su mentalidad. Sin embargo, no puede eliminar la otra personalidad completamente, a diferencia del producto experimental número 1. La otra personalidad debería mantenerse controlada, al menos en su mayoría. ¿Qué es esto? Entonces significa pequeña Rosetta. Oye. Ok, se levantó. Dime, ¿de qué va todo esto? Pero ahora ya no tiene más la cosa en la frente, básicamente. Ah, ah, de acuerdo. Ok. Esa anciana, dejando atrás algo tan... algo inteligente como eso. ¿Ah? ¿Qué hacemos? Debemos encontrarlo, por supuesto. Ese producto experimental número 1, sobre el que está escrito, es probablemente lo único que podamos utilizar. Pero puede ser que ya haya sido eliminado. Si es así, entonces tendremos que encontrar la receta y fabricarla, en aquella habitación de abajo. Si no hay receta, entonces debe haber otro modo. Deberías comenzar a pensar que rendirte no es una opción. Sí, entonces creo que debemos hacer algo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, Rosette. Supongo que no eres ella. Ok, entonces ese era el librito que decía que era como firmas, o sea... Llame Esther. Ahora vamos. Ok. Ah, y ahora juego como... Esther, doble personalidad me marca. Y el cambio pone... Camille, chico, hombre, lobo. Ok, no lo había visto. Ok, voy a guardar la partida. En el archivo 11. Ok. Y voy a dejar hasta acá el episodio de hoy. Más que nada porque llevo 20 minutos y se me ha pasado mucho el tiempo, pero bueno. Espero que si os haya gustado. De verdad, like, comenten, compartan y participan en el video. Les mando un abrazo. Y no me olviden de gameplay y video como ustedes quieren decir. Así que, bye bye.